Orando con acción de gracias por tu vida, Boris, clamando al Eterno por ti, por tu esposa, por tu hijo, dando gracias porque es él el que está haciendo en tu vida, Boris, una obra perfecta, sobrenatural en tu mente, en tu corazón. Libre, Boris, libre para glorificar su nombre. Los hermanos y hermanas te envían saludos. Todos estamos orando por ti. Bendecido, Boris. Muy bendecido.